¡Suscríbete! 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 ¿Por qué me quiero? ¿Qué si me quieres? Esto es puerto, Marcos Quiero hacer con los malos Es pausto, es pausto No importa, es pausto No importa, es tu que tuve que quedar a él No importa, no importa Quiero poner, vía como tú no eres que poner Miren yo, quieren que quito, quiero quito Quiero frío, ¿sabes? Quiero frío, quiero frío Quiero frío, quiero frío Quiero frío No esperaba, no aguñas, que lo tengo tío hasta la tumba, no escapen, hay tiempo, me amarás que estás en esta dirección. No esperaba, no aguñas, que lo tengo tío hasta la tumba, no escapen, hay tiempo, venga truco que te escuche. No esperaba, no aguñas, que lo tengo tío hasta la tumba, no escapen, hay tiempo, venga truco, 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 venga truco. No esperaba, no aguñas, que lo tengo tío hasta la tumba, no escapen, hay tiempo, venga truco, 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 venga truco.